Las grandes broncas del Flaco Traverso a lo largo de su carrera deportiva. ¡Lo vemos! ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Se rompió otra vez. ¿Qué es lo que preocupa ahora? ¿Eh? ¿Qué está preocupándote ahora? Ah, quería ver si... si había salido alguna manguera o algo. Pero se rompió. ¿Por qué lado puede venir el problema, Juan? Por la gente. Si se sigue así, Juan, ¿hay que buscar otro camino para cambiar la historia? Sí. Sí. Es como lo miran, no tienen la más puta idea de qué carajo pasó. Bueno, esto fue... Posadas. Posadas, exacto. El Flaco que defendía el número uno en su Peugeot 405. En esa época estaba peleando el campeonato nada más y nada menos que con Tito Besone. Ahí está, justo con Tito Besone. Lo pasa el flaco traverso a Tito Besone y empieza a tener una falla eléctrica al auto. Entonces, bueno, Besone recupera la posición. El flaco empieza a retrasarse con el Peugeot 405 campeón de la temporada anterior. Y va para retener el título hasta que para el flaco. Y él empieza a meter mano a ver qué pasaba. Y mira la reacción. Y el que va al lado es el popular clavito. Se le cae el casco. El asistente del flaco, ¿no? El asistente histórico del taco traverso. Histórico asistente. Bueno, esto fue en Río Cuarto. ¿Cuántos capítulos en Río Cuarto del flaco? O entra a penalizar, ¿no? Así es. Cuando entra a boxes, mete una bloqueada que termina dañando el neumático. Y tiene que volver a entrar para reemplazar ese neumático que queda dañado con esa bloqueada. Ya en el equipo Toyota. Esto es en el equipo Toyota. Bueno, hacen el cambio del neumático delantero izquierdo, creo que era. Y se llevan puesta la manguera. Y acá agarran de Catalina. Porque, fíjate, algunos van corriendo para el auto para solucionar. Y otros ya se van metiendo adentro del box. Sí, sí. Cuando vieron que abrió la puerta. Como decía, a la guarida, ¿no? Exactamente. Como decía Pedersoli. Los de rojo. Fíjense las remeras rojas, cómo empiezan a meterse allá en el fondo, adentro del box. Y lejos le pasan, ¿eh? Y ese gestito. El auténtico flaco Juan María Traverso. Que los integrantes del equipo lo conocían muy bien, ¿no? Había que dejar que se le pase la calentura. Me lo afudo, ¿eh? Se volvió. Está fuerte. Cuando baja en el auto yo me voy. Pero me quedó enganchado una de las pistolas neumáticas y bueno, ya está. Ya estaba la carrera terminada. Bueno, volvemos a Misiones. Esto fue no verá en el año 2001. Señor. Sigue con el equipo Toyota. Con el equipo Toyota. En esa carrera, en la grilla que largaba adelante, el auto no arranca y se tiene que bajar. Mirá cómo lo sigue Caro González con la motito al lado para que se suba. Para llevárselo. Para llevárselo. Para llevárselo. La inyección, Juan. La puta que lo parió. Sin palabras. Bueno, lo dijo todo Traverso. Mauricio Mancilla. Ya lo parió. Sí, sí. Y de la roca atrás, sí, ya. No, para campeones ahí, creo, me parece. Bueno, y esto fue la batalla con los chevroles oficiales, ¿no? Exactamente. Según él, los oficiales. Para él eran los chevroles oficiales del turismo carretera. El mariajo del 99, temporada que él sale campeón y después se retira. No va a ser el único episodio del año. Año conflictivo, ¿eh? Claro. Para Traverso y para la CTC. Versus a CTC. Exactamente. Orteni lo aprieta en plena recta. Le toca ahora pelear con Acuña, porque Orteli ya se había metido. El gestito, ahí la mano. Saca la mano y atájenlo, ¿eh? ¿Qué pasó, flaco? ¿Qué pasó sobre el final? No me gusta que me forren de esa manera. Si andan bien, que ganen bien. Pero no me gusta. ¿Te referís por la barrida de pista de Orteli al principio? De Orteli y de todos los chevroles del equipo oficial. Así, ni reglamentariamente le ganamos ni en la pista. O sea que... Y encima me forrean porque me levantan las últimas vueltas. Que se vaya la puta que los parís. Que se vaya la puta que los parís. ¿Quién te levantó, flaco? ¡Orteli! Bueno, ese era el primer capítulo de Vario, ¿no? En esa temporada 99. Ahí con el gallego. Un portazo al Ford. Y ese mismo fin de semana terminaba pasando eso. Encontran eso con Santiago, con Ciantini. Con Ciantini sobre todo. Y escuche. ¡Ooh! ¡See you! ¡Ooh! ¡Apidroe! ¡Ay, vieja! No, 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 no. ¡Ah, qué verde! Ya en esa temporada Nico Iglesias era su acompañante. Acá viene el gesto que fue tapa de los diarios, sobre todo el diario Deportivo Le, ¿sí? Al otro día. Porque claro, desde la Sierra a la Barrosa estaban los Inchael y los Distractores. Ahí cruza el Guarray, se da vuelta. Con el Cholo Cano, ¿no? Exacto. Escucha, escucha un grito. Tomá, el corte de manga. ¿Vos ibas a definir el campeonato hoy? Sí, mi equipo y yo sí. Los demás no, los demás quieren que se respira la U. Esa temporada, en 1999, después iba a ir a Trelew y después a Buenos Aires. Y bueno, estuvo aquella carrera histórica en la que reclasifican a Guri Martínez después de Trelew. Y la hicieron a la definición en la última fe. ¿Esta es la carrera de Las Di Palma? Esta es la carrera de Las Di Palma, de La Rubia. Bueno, el encontronazo es un momento muy caliente de la rivalidad a Traverso Di Palma. Sí, sí. E incluso rivalidad caliente que había sobrepasado ciertos límites también. Llegó a lo judicial también. Llegó a lo judicial. Acá hace un trompo Marcos y lo tiene que terminar esquivando. Después, con el escambe abollado, iba a entrar a Boxes. Marcos ahí hace el trompo. Pero ya acá, Marcos le venía haciendo la vida imposible también, decía. Exacto. Y dejaba que... Bueno, Patricia ahí ya no estaba, pero... Ingresa a Boxes, a Las Guaridas. A los refugios, así decía Pedro Solito. A los refugios, gritaba. Todos los ademanes, todos, ahí, sus colaboradores. Bueno, Juan, ¿por dónde pasa la calentura? Porque te bajaste, he hecho un loco. Porque, bueno, hicieron una maniobra, la doda y palma esta, que me arruinaron la carrera y después me torcieron el caño escape y no rendía. ¿Por qué lo involucrás a Patricio también en esta maniobra? Porque él frenó para que se me colara la rubia y, bueno, me sacaron de la pista. ¿Te pone mal el auto, Marcos? Los dos, este... Pero está permitido. ¿Y el abandono final por qué es, Juan? Que no rinde el motor. Porque me torcieron todo el caño escape. Y una más. Esto fue en Buenos Aires. Miren la cantidad de episodios del año 2004, ¿no? Porque ese año fue que después se... Me pegó de atrás a alguien. Pero no importa. Está bien. ¿Por qué no importa? ¿Se venía haciendo una buena carrera o no? Porque el equipo tiene ganas de trabajar y entonces me mandaron a largar 30 y es lógico llevarse el auto en esta condición. Ahí lo tiene. Ahora van a tener la uva. Y largar acá en el medio, este, hay tipos muy peligrosos que hacen maniobras, este... Difíciles, ¿no? Hay que perdonarlos todo el tiempo porque no querés mandarlos al hospital. Tú se los venís perdonando, bajás al pasto. Juan, pero si un buen auto lo maneja a traverso, ¿por qué el equipo no rinde? Porque están hechos unos pelotudos, nada más. ¿Vas a hablar con ellos? No, si ellos saben. Repasamos más momentos del recuerdo del flaco y sus enojos. Mirá. Chaira Redolfi, recién el flaco no estaba muy contento con vos por todo lo que pasó, por lo que ocurrió en la serie. ¿Cuál es tu explicación? ¿Cuál es tu justificación en todo caso? Bueno, en Buenos Aires tampoco estaba contento y yo no lo molesté a él en ningún momento. La serie, lamentablemente, se trabó el embralle y me quedó el auto sin cambio. Y bueno, eso hizo que me hiciera ser el trompo. Pero yo en ningún momento pienso perjudicar ni al flaco ni a ninguno. Yo vengo a correr mi carrera sin molestar a nadie. ¿Qué fue lo que pasó en el momento de la maniobra con Redolfi? Después te lleva puesto Minervino, cuéntamela. Barrió toda la pista hasta que se fue él. Pero encima se va arriba, queda atravesado en el medio. ¿Ya lo venía buscando desde hace unas vueltas? Ya sabemos. Evidentemente es sincero. ¿Vas a hacer una denuncia? ¿Vas a hablar con él? No, no. ¿Qué vas a hablar? ¿Se perdió el campeonato con esa maniobra? No, no, pero es un tipo sincero. ¿Por qué es sincero? Porque tiene cara y es boludo. Es un tipo sincero. ¿Por qué es sincero? Porque tiene cara y es boludo. La maniobra con Juan María Traverso en pista. ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en pista me pasa un poquitito de largo yo. Vamos hasta el pasto. Y bueno, después de que termine la serie, que yo seguía haciendo una gran serie concentrado. ¿Nada más que eso en la maniobra? No, nada más que eso. Nos vamos los dos afuera. No veo qué es lo que pasa con él. Yo vuelvo, hago mis series. Y cuando tuvimos la vuelta de honor, llegamos a la entrada de boxes, se pone al costal y me pega. Entonces, cuando me pega, le cruzo el auto y se baja. Me pegó dos empujones, un par de empujones y una cachetada en el casco. Este excelente piloto es una mierda de persona abajo. Por ahí se confundió caliente, se baja y hace eso. Bueno, si viene a pedir disculpas bien y si no, no me quita el sueño. Ya, pasó que fue una maniobra de carrera en la pista, pero que pasó después cuando ingresan acá los boxes. Yo me pongo a la par para hacerle señas. Señas no, obviamente, muy buenas. Me tira el auto, le tiro el auto y después me clavó los frenos. Y bueno, hoy le tocó el que en la pista manejé mejor que él. Me prepeó, se pasó el arco, me llevó afuera, todo. Se bajó del auto en actitud canchera y este viejo también es canchero. Me bajé del auto también. Y este viejo también es canchero. Me bajé del auto también. Para tomar la recta principal, viene muy pegadito, se mete Porsche, viene pasado al fraco, atrás viene muy cerquita también Matías Rossi. Atención, trompo, trompo. Ahí se tocaron los autos, se pegó. El auto del flaco contra la pared. Ahí lo tenemos justamente. Ahí quedó mirando para atrás. Antes de largarme tiró la mierda, el pendejo hijo de puta ese. Vos estás bien físicamente, porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, con coche de mierda y la concha de su puta madre. Lo vas a denunciar, vas a hablar con las autoridades. No vas a cagar a trompada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo, mi hijo. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Me voy a quedar a trompada. Juan María Traverso. Una raza en extinción de pilotos y una especie única dentro de esa raza de pilotos, que era el flaco Juan María Traverso, que era distinto a todo.